La californiana de 37 años se encuentra en peligro de muerte a raíz de la anorexia avanzada que está sufriendo. Ella sin embargo está dispuesta a no perder esa batalla y grabó un video para pedir ayuda desesperada. Angela y John tiene los dramáticos detalles. Así era Rachel cinco años atrás y así es Rachel ahora. Perdió sus libras y la alegría de su rostro pero no el deseo de vivir. A sus 37 años de edad y algo más de 40 libras de peso, Rachel Farouk alimenta un terrible enemigo llamado anorexia. Este trastorno a la alimentación es de extrema gravedad y está cercano a pagar su vida. Pero su sistema médico parece ser más delgado y frágil que su quebrantada salud. La anorexia de Rachel no ha sido tratada por los hospitales locales al sur de California porque según ellos su peso es su responsabilidad. Rachel explica que piensan que es tan fácil como llevarse comida a la boca y listo. Pero su cuerpo simplemente rechaza el deseo de comer. Ella aún ni sabe por qué. La anorexia trastoca la mente de quien la padece al punto que no se alimenta por diferentes motivos. Entre ellos el hecho de verse con libras de más cuando en realidad es lo contrario. Su esposo Rod creó además una página donde reciben donaciones con la ilusión que puedan pagar un tratamiento en un centro especializado de Denver. Aunque han logrado más de 29 mil dólares, las donaciones no tienen aún el peso necesario. Su meta es de 100 mil. Con profundo sentimiento Rachel indica que no desea lo que vive ni a su peor enemigo, esperando que este mal sabor que pasa en esos momentos sea superado y el tratamiento la llene pero de esperanza. Definitivamente ya dejo algo bien claro que es muy fácil juzgarla, pero que no es tan fácil como simplemente meterse un pedazo de comida a la boca. Esto requiere de tratamiento psiquiátrico y rehabilitación. Así que por eso ella decidió hablar sobre su condición tan tremenda ante las cámaras. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.